pues cómo están amigos aquí estamos otra vez en esto que es fifa y aquí viene el gol de alemania vean cómo medirle al portero y así es como el equipo alemán se va arriba con este gol y esta celebración tranquilo natural que lo vamos a empezar con celebraciones tranquilas y vean está drible o me la refejo en el fan y vamos a ir aumentando qué les parece las celebraciones aquí otra vez también con pimiento dije otra vez pero no fue igual pero pues funcionó funcionó ya tenía y chamaqueado al portero y bueno pues ya había agarrado a la onda de hacer ese drible de derecha e izquierda y llevan al soltero para meter este gol sencillito como los argentinos y bueno hablando más de goles ya no sé por qué se escogen equipos como real madrid barcelona sí con un equipo alemán pero pases pase me abre una defensa y hijo mío me atacó el portero pero por el otro lado aprovechando que el portero es en el piso de actuar es de primera intención pero si hacer de emoción y ahí está el gol de toni cross claro que si el equipo alemán han perdonado sin de fotis y así es como metemos el gol con el tipo alemán la vez que me está gustando mucho jugar fifa en ventas en línea la verdad es que pues es un nivel muy bajo no me pongo así con los primeros meros porque la base al juego al cual hay que recale mucho tiempo y entender muchas muchas mecánicas y bueno pues yo me llevo relax de aquí me iba a ser una chica pero de repente toma tomala un disparo fuera del área bonito hermoso precioso preciso como deben de ser los goles y no se mete y los mete el equipo alemán así es claro que sí y ven aquí la repetición vámonos jamás hubiera detenido ese portero porque el disparo fue fantástico es que fue fantástico y aquí me quieren llevar me quieren llevar dije uno no lo preparamos el balón y bueno otro pase más y nos llevamos a la defensa miren nada más que tengo relación tan bonita y metemos el gol la vez que me encanta me encanta bastante meter los goles así de pases y bueno poder así que bonito son estos goles parecidas cuando te llevas a medio mundo y no tienen forma de defenderse estos tipos así es y bueno nos cumplió el tronquimiento una vez más me llevo el portero ahora sí le viento el cañonazo del lado izquierdo jamás iba a alcanzar esa pelota porque pues entre que me lo burlo y disparo le vente el cañonazo de thomas muller mi jugador favorito uno de mis jugadores consentidos del equipo alemán así que tomas muller son mis consentidos de mis consejos pero tan bonito el chocho chulo el mocho y bueno aquí ya venía en el madrid que viene el gol y nada nada que dice no nos vamos a meter el gol recuperamos el valor y miren dónde empieza esta jugada media cancha ya un pase filtrado a la delantera y otro pase más para llevarnos a los defensas y hacer esto y si la ganamos si la ganamos y nos ganamos hay pecado en el poste maldito partero pero pero solita venía la venganza piel en los muchachos de más llegar que miran que donde pudo ese balón maldición y aquí viene por la banda toque me la deja porque me la bloqueo y un disparo de media tijera bastante bonito el gol me gustó yo creo que fue un buen gol yo creo y bueno vamos a la siguiente siguiente jugada estuvo bien este gol bien como lo para el defensa y la agarra de media tijera en el aire y va para adentro nada de que te cubre nada nada y bueno este otro rompimiento que ya se me estaba dando haciendo costumbre me la quería robar la defensa dije en el papá este es mío aunque no quieras hacer el penal y miren sin trito vámonos al pie contrario del defensa y la pelota va hacia el fondo vámonos al siguiente gol y bien aquí otro rompimiento más por la banda y centrito no centrito si pase y la metemos al ángulo como se enojan los jugadores cuando les meto los jugadores así es fantástico y bueno pues así celebramos las anotaciones y vamos con otro está la repetición al ángulo al ángulo para que no hay que la pararon y bueno vámonos con este gol van a entrar a Madrid pero de color negro que es raro y bueno aquí ya agarrando a Alemania vámonos reunimos el valor se mete Müller Müller y la falla Müller dice no ese gol es mío y ahí está mete el gol de una manera impresionante este es fantástico ver los golos los goles están tan raros como está sucediendo aquí en este momento esas jugadas no y bueno vamos a la siguiente jugada bonito gol llego contra el barcelona y lo tiene Goretzka se la pasa cross cross a Cambry va a disparar desde ahí no sí cómo no y va para dentro qué bonito golazo me arrancan de meter los goles así lo es que es fantástico ver estos goles celebración marihuana como le gusta fifa el personal y sus celebraciones todas mariguas la verdad es que se hacen mariguas hay que ser honestos y sinceros y vámonos vámonos con la siguiente jugada al centro rechazo rechazo de la defensa pase ahí pase acá pase dentro del área me la roban la recupero quítate que mis torvas y desde afuera del área mete ese golazo golazo bonito bonito golazo la verdad es que sí me encantó y pues creo que vale la pena festejar ese tipo de goles entre dos defensas pero qué bonito qué bonito gol bueno vámonos al siguiente sé que de banda viene 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 mi jugador me lo llevo me lo llevo me lo llevo ayer ya lo deje cansado se le acabó la pila su control manda el centro en el tómala que un cabezazo fantástico es que fue un buen gol de cabeza que hasta mí me dejó me dejó no quedado el asiento de marihuanos marihuana mosca brillante la ejecución de juego y el manejo de la pelota en este gol es un centro de este jugador que ha coleccionado y bueno vámonos a otra jugada aquí viene sané que va a filtrar el balón no se repitió se los llevó a los dos que hubo la tan fea para el liverpool y ver con el centro bien más vaya este que me tocó alguien diferente ya se estaba haciendo sospechosón que me tocaron otros equipos y bien aquí es el centro la vez que me encantó y de tipo tipo algo así como este palomita y no palomita y bueno pero pues ahí entró el gol no vámonos con esta falta que me han cometido quedaban tres ya se estaba acabando el partido con todo el lag y bueno aquí es donde pase viene sané otro pase que se había acabado el partido ya era tiempo de compensación ya estaba el tiempo que se activamos vámonos con un gol más ya total se acabó esto se acabó señores y señores se acabó el partido pero por qué no hay que ganar con esta celebración toda sin clonación y bueno pues ya estaba por demás bueno ya para irnos para escribirnos todos ustedes a todos esos que no se van a activar la campana de notificaciones con este gol de sombra o hoy por el mostrador es que es fantástico este gol yo me despido nos vemos hasta la próxima bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima